De los míramas, ¿cómo reconocer el sujeto y por tanto el predicado? Porque lo que no es el sujeto es el predicado. Vamos a ver, se cambia el número del verso. El sintagma, el cambio de número, con el verbo, es el sujeto. Por ejemplo, mi amigo se comió una pizza. Mi amigo se comió una pizza. ¿Qué te gusta a ti? ¿Una hamburguesa? ¿Un poco? ¿Cómo? ¿La chuche? ¿Qué te gusta a ti? ¿Una alubia? ¿Eh? ¿Alubia? ¿Un potaje? ¿Tampoco? ¿Cuchero? ¿Tampoco? ¿No? ¿Arroz? ¿Pahera? ¿Qué me comió mucho? ¿Macarrones? ¿Macarrones? Bien. Un plato de macarrón. Yo creo que si la frase te gusta, te la aprenderás mejor. Para una tontería, pero no lo hay. Mi amigo se comió un plato de macarrón. ¿Qué es eso de cambiar el número del verbo? Pues si es tan singular, lo pongo en plural. ¿Qué es? Comía. Entonces, ¿qué cambia si cambia el comienzo? El sujeto. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Cómo tendría que escribirlo para que estuviera bien? El plural. Mis amigos. Mis amigos de comienzo, un plato de macarrón. Son buenos amigos y lo comparto. Fácil, ¿no? Entonces, todo lo que no es el sintagma nominal es el sintagma verbal. ¿Sabes que hay dos tipos de sintagmas verbales? No. ¿Dos tipos de predicado? Nominalismo. El predicado verbal, porque no lleva a ser estado para eso. Y cuando no está, ¿qué se hace? Si yo pongo, ¿se comió los macarrón? ¿Cuál eres el sujeto? A mi tío. El. El trauma verbal. El trauma verbal. ¿Por qué está limpido? Dale. Sigue. Equipo.